¿Viste que no tenías de qué asustarte? Sí. Muchísimas gracias, señorita. Ni lo sintió. Bueno, es cuestión de hacerlo con amor, para que se relajen y confíen. Ay, ¿cómo se llama? De ahora en adelante, cada vez que lo vacune, quiero que sea contigo. Mis compañeras también son bonitas. Pero, señorito, Yuli Flores es de lejos la mejor. Gracias. ¿Ahora de qué? Disculpa que no pueda ayudarte más seguido. Es que entre el instituto y el policlínico no me queda casi nada de tiempo. No te preocupes. A mí me gusta hacer los quehaceres de la casa. Cuando estaba Charito me aburría. Oseoseaba todo el día. Ahora me mantengo distraída. Veo que no tienes sonido de compromiso. ¿Sigues molesta con don Gilberto? Ya lo perdoné. Nada más que siento que no es lo mismo. ¡Familia! ¡Necesitamos manos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Cuántas medicinas! Mario, ni si que se preocupa por su gente. ¡El Perú está cambiando! ¡Vamos, vamos! ¡A ver! ¡Paz! ¡Paz! ¡Acomadera bonito! ¡A ver, a ver! ¡Cuidado, linditas! Hola, ¿qué tal? ¿Le vas a buscar a la Yulis, di? Sí, justo yo por allá. ¡Ah, qué bien! Ella es buena chica. Sí, es la mejor. Espero me vea bien con ella. Oye, y... Tú eres de los valientes, di. ¿Valientes? Sí, que no te da miedo. ¿Qué cosa? Que te agarre el loco, pues no te da miedo. ¿Qué loco? Ah, que no sabes. No, mejor yo no te cuento. Voy a quedar como el chismoso. Mejor que te cuente ella, di. Ah, no. Aunque yo te puedo contar. Sí, yo te puedo contar porque me has caído bien de vuelta. Sí, mira. Resulta que la Yulis se ha enamorado de un chico, di. Cristóbal, el que vio al frente. No, no, no. Este es otro. Este se llama Benjamín. Que al principio ha parecido buena gente, bacán, carismático. Pero al final resultó ser un desquiciado, un loco. Y cuando la Yulis le ha terminado y se fue con el Cristóbal, él le ha querido matar al Cristóbal. Sí, pero tiene mala frontería, mucha vuelta. Entonces le apuñaló, pero no le apuñaló a él. Le apuñaló a la hermana. Imagínate. Claro. Se apareció en un matrimonio así vestido de payaso. Se infiltró. Por eso la Yulis está sola, pues. Porque teme que si está con alguien, este loco le va a hacer daño. Le va a matar. Oye, creo que me dejé la plancha y encendí la casa. Sí, me tengo que ir. Nos vemos, ¿eh? Sí, nos vemos. Al final no resultó tan valiente que digamos. ¿Ya? ¿Me van a decir por qué estamos celebrando? Llegó el momento. Hermano, procede. Sí. A partir de ahora, la familia González se va para arriba. Sí. ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! Seremos parte del staff de Marjorie Van Rieke. ¡Ah, bien! Se han convertido en nuestro ángel guardián. Sí. Lo mejor es que trabajaremos por el bien del país. ¿Y tan buena gente es esa tal, Marjorie? Es lo máximo. Se preocupa por los huérfanos, por los damnificados, da empleo a mucha gente y todavía tiene una ONG que se llama Terceras Oportunidades. Acuérdense que mañana la casa se convierte en local de campaña. Sí. Espera, espera. ¿Su casa? Nuestra casa. Primo, ¿nadie le has contado? Ya, pues, primita. Era una sorpresa, pe. Todos los González unidos por la cutra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cutra acá. ¿Cutra? Sí. Sí, ese es el nombre del partido. ¿Y eso no le dice nada a ustedes? Son las siglas de Coalición Unida por el Trabajo y la Responsabilidad Ambiental. ¡Ah! ¡Lo he aprendido, me voy! Y todo gracias a la magia de Marjorie. De verdad, esa mujer es una santa. Es más, hoy estuvimos descargando medicinas para los más necesitados. ¡Ay, no! Qué bueno que todavía no existan políticos buenos, ¿no? Así es, así es, sí. Efectivamente. Así que, familia, a partir de ahora, acostúmbrense a comer más seguido afuera. Olvídense de pedir boletas simples porque a partir de ahora vamos a pedir facturas. ¡Facturas! ¡Aplaudan! ¡Facturas! ¡Fuera, dar los platos! ¡Sí, sí, sí! Dos despachos fueron objeto de robo. El hecho habría ocurrido a primeras horas de la mañana, pero fue recién en la noche cuando las autoridades se percataron de lo ocurrido. Según la información, los delincuentes se llevaron computadoras, impresoras y un millón de hojas bond. Y en otras, información. Pura noticias feas. Que puro asesinato, que pura muerte, que puro secuestro. ¿Qué les cuesta ponerse un guainito? ¡Ay, ay, ay! ¡Dale! ¡Ay, señor de Quinoa Pat! ¿Qué debo hacer para que me perdones? No tienes que hacer nada. Ya se me va a pasar. Tú más bien descansa. Y que sueñes conmigo. O con tu difunta, si quieres. Hola. Gracias por cubrirme. No te preocupes. Te dejo las historias médicas. No, no, no. Espera, no te vayas. Me encantó la arepa que me diste la anterior vez. Si quieres, después podemos ir donde la chica que las vende. No, justo ya no puedo. Será mejor... ¡Ay! ¿Qué pasó? Julie, te necesito en el rayo C. Sí. ¿Estás bien? Sí, sí. Todo bien. No, 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 no. ¡Gracias!